Oye, loco, ¿tú tienes aquello? Claro que sí. El Mickey Fett, nico. Yo necesito mi dinero. Él lo ha percibido. Oye, Maxi. Humilde y jankiao, Inc. El dinero viene y no parra. Con mi cacerola estoy haciendo maquia. El dinero viene y no parra. Con mi cacerola estoy haciendo maquia. Dale meneando, el agua low, Dale meneando, el agua low, Dale meneando, el agua low, El dinero viene y no parra. Con mi cacerola estoy haciendo maquia. Dale meneando, el agua low, El agua low, el agua low, El dinero viene y no para, con mi cacerola estoy haciendo magia Tengo vuestros zombies viniendo por su medicina Como el Westfield están haciendo línea Como yo cocino tengo el bloque en activo Como el casino me explico desde Puerto Rico 100 por 35, aquí lindo, 1, 5 Estamos conformando esta zona, que se joda, eso es comedona Ellos saben que yo soy la nueva moda Pregúntale a los jóvenes que somos otros leves Oye nene, estamos bajando mucho chile El dinero viene y no para, con mi cacerola estoy haciendo magia El dinero viene y no para, con mi cacerola estoy haciendo magia Dale menealo, del agua a lao Dale menealo, del agua a lao Dale menealo, del agua a lao El dinero viene y no para, con mi cacerola estoy haciendo magia Dale menealo, del agua a lao El agua al agua, el agua al agua, dale menealo, con mucha maria, el dinero sube, pero nunca baja, dale menealo, con mucha maria, el dinero sube, pero nunca baja. Oye, estamos haciendo mucho dinero, siempre sigue subiendo, y nunca va bajando, Maximili, el papa de los pollitos, magnífico, el agua al agua, y mickey fernico, el apercibido, yo, oye, listen, humilde y janteado, inc. Ay. Ay. Ay.